¡Vieja! ¡Despreciado me voy! ¡Vieja! ¡Ábreme la puerta! Pedro, ya te dije que así no vas a entrar a la casa. No eres el mismo hombre que conocí. Ni padre para mis hijos. Ven, vamos. ¡Vete ya! Bueno, me voy. Acabo que esta es mi amiga. Papi, no te vayas, por favor. 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 Papi, no te vayas. Papi, no te vayas, por favor. Praise, papi, no te vayas.... Pau, te vayas, por favor. Era una tarde lluviosa y muy fría, cuando en el templo me encontraba llorando y pidiéndole a Dios que me ayudara. Por tantas cosas que me estaban pasando, cuando de pronto oí llorar a un niño, ya sé la vista para ver en dónde estaba. Estaba hincado al frente del altar, pidiendo a Dios que su padre regresara. Me levanté con el pañuelo en la mano, me arrodillé junto al niño que lloraba, y al limpiarle sus ojos me di cuenta que era mi hijo que muy fuerte me abrazaba. Con sus ojitos rosados Por el llanto Me preguntó qué había pasado, en dónde estaba. Me platicó lo mucho que había sufrido Cuando muy lejos de su lado me encontraba, hijo de mi alma, quiero que me perdones. Tú estás muy niño, pa' que puedas comprenderme, aquí ante Dios yo te prometo con mi vida, que muy unidos para siempre viviremos. Y así pasaron las horas esa tarde, aquella tarde que jamás olvidaré. Cuando en la iglesia y al frente del altar, a mi hijo llorando lo encontré. ¡Vaya ozón, ayozón, ayozón! ¡Vaya ozón! ¡Oh! ¡C'mon!